¿Pero qué haces? ¡Recogela! ¿Pero para qué la quieres? ¡Es basura! ¿Y querías esta caja de cartón? Pues mira, es la caja de cartón. Si la dejas por el suelo contamina mucho. Entonces hay que meterla en su contenedor correspondiente, el azul. Donde además de cajas de cartón se pueden meter revistas, hueveras, bolsas y tubos. Oye, pues muchas gracias. Si no fui a por ti, no sabrías que es tan importante reciclar. Voy ahora mismo a reciclar esta caja. Pero espera, antes hay que aplastarla. Y ahora, con la caja así doblada, ya se puede meter porque además se ocupa mucho menos espacio. ¿La tiraste unido? ¡Sí! ¡Si quieres salvar el planeta, ¡recícala! ¡Suscríbete al canal!